La casa, en un pispá. Dios mío. Ya lo vais a ver, pero claro. Tengo que facturar. Que mira la mojón bombón, que se ha puesto su buen paipa. Esa sí que no quiere el reto. Esa sí que no quiere el reto. Es que todas esas cosas, Lorena, todas esas cosas gustan. Con todo y otro en la entrada ya de la puerta, para las visitas que vienen. Para un rollo, un gran hermano. Cara, eso está muy bien. Manuka. Uy, está haciendo una calor aquí en Granada. Ay, espera. Voy a abrir la ventana, Cari. Una calor de perro. Paypal. Mira la mojón bombón, que se ha montado en una tienda de ropa. Online. Mira la nuca, como... Mira la nuca, así como atrizó en la nuca. ¿Cómo ves? ¿Nuca? Ya está. Venga, bájate ya. Bájate que me ha quitado el espagueti. ¿Cómo está? Escúchate a ir sola a la nuca, como si no la viera. Sí, la ropa que vende de la Aliexpress es como... Nena, es que no hay nada, como tenéis idea. ¿Cómo es ella? Con la ropa de la Aliexpress y del Shein, nene se quiere montar ya su rastrillo online. Ajá. Mmm. A ver si lleva un trozo de jamón y engancha los braques. Uy, pero si los moros no comen... Los árabes no comen de eso, no comen jamón, ¿no? No es ella. A ella le da igual, nena. Ella se come un jabalí, se hace falta. Mmm. Mmm. Ahora mira. Ahora le doy a ella, pues le tengo que dar a la otra. ¡Uy! Toma, papi. Claro, le doy a ella, que quiere la otra. ¡Qué bueno está con los ajos! No, cargaste para Paqui. Ay, mi Paqui me recuerda a la de la dama y el vagabundo. ¡Qué bonita! ¿Cuándo se comían los espaguetis? Ay, nunca. Espera, que voy a ser yo lo de la dama y el vagabundo. Con mi nupa. Espera. Que voy a ser yo la dama y el vagabundo con la nupa. ¿Qué, qué? Vaya a verlo vosotras. Espérate, nupa. Vamos a ver, espérate. Espera, que vamos a ser la dama y el... La dama y el vagabundo, nena. Toma. 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 Toma.